La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida considera adecuadas las medidas del ayuntamiento para disminuir la presencia de vendedores ambulantes en el centro, pero dice es conveniente ampliar los operativos a otras partes de la ciudad donde se empieza a notar la presencia de comerciantes informales. El presidente de la Canaco Mérida, Michel Salón Francis, aseguró que con estas acciones emprendidas por personal del ayuntamiento para retirar puestos ambulantes del primer cuadro de la ciudad, se da respuesta a una demanda del sector comercio organizado. El empresario consideró importante que los operativos para vigilar e impedir el comercio ambulante no solo sean en el primer cuadro de la ciudad, sino en avenidas principales y colonias donde se nota gran presencia de comerciantes informales. Salón Francis anotó que otro punto en el cual deben poner mayor énfasis, el ayuntamiento de Mérida es uno de los permisos de la venta de pirotecnia, llamadas comúnmente bombitas, pues representan un peligro para quienes las venden, así como para quienes compran, principalmente los menores de edad que pueden sufrir algún tipo de quemaduras. Notivision